Esta diva puñeta. Mira. Me va a cicalarte con los tacos, traje y cartera. Deja la flojera. Llevo media hora aquí testeando, esperándote afuera. Deja la flojera. No me vengas a pichar y tratar de ocultar la bellaquera. Deja la flojera, de veras. El papel es difícil, es verdad que no te quedas. Deja la flojera, may. Deja la flojera. Deja la flojera. Deja la flojera. No me vengas a pichar. Deja la flojera. Es verdad que no te quedas. Deja la flojera. Ey, Chetty. Ey, chica, déjala flojera. ¿Te crees especialista en pichar? Pero como. Me salgo con la mía y te saco los de. Mucha fuma. Janteo y chucha. Esta noche no hay mistake. Te toqueo como Griffin Blake. Pa' después comerte ese cheesecake. Solo te pido que me des un break. Y en tu toto hago un Harlem Shake. Con los terroristas. Tengo la salsa, soy a veces chop suey. Derrumba esto que te construí. Y un je borroca y de donde él cae. Y no llega Ratatouille. Si te lo pillo. Uy, uy, uy. De más así cálate con los tacos, trágica altera. Deja la flojera. Llevo media hora aquí testeando, esperándote afuera. Deja la flojera. No me vengas a pichar y tratar de ocultar la bellaquera. Deja la flojera. De veras. El papel es difícil. Es verdad que no te quedas. Deja la flojera. Causando desastro. Tacarro por el piso. Te arrastro. Te amarro y te doy como patrastro. Patarro dentro el carro. El espacharro no voy a dejar rastro. Tu culo es Cuba y yo Fidel Castro. Te pego como velcro. Subo en el condicion. Tu transmisión es neutro. Te cambio de position. Trajiste toda esa carne y yo soy nene de World Beach. Estoy loco por saltarme y darte este cilindre, bichón. Soy tu perro como Rin Tin Tin. No te de más pato y suelto un chin, chin, chin. Mami, mami. Ay, cartelera, yo soy tu dos king. Traje la leche y pesa Crepe Crepe. Soy tu perro como Rin Tin Tin. No te de más pato y suelto un chin, chin, chin. Mami, mami. Pa matarnos en la raya. Suspendo el viaje de Big Way. Mema, así cálate con los tacos, traje y cartera. Deja la flojera. Llevo media hora aquí testeando, esperándote afuera. Deja la flojera. No me vengas a pichar ni tratar de ocultar la villaquera. Deja la flojera. De veras. El papel es difícil, es verdad que no te quedas. Deja la flojera. 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 No me vengas a pichar la flojera. De verdad que no te quedas. Deja la flojera. 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 Mami, en archelera yo soy tu donkey, traje la leche y pesa creepy cream.